Indio de raza guerrida y de belicos ardores Allá en los descubridores, allá en la tierra perdida Allá en los descubridores, allá en la tierra perdida La mujer de tecurtida de la tribu orienteña Con su mirada a la hueña, al hombre blanco seduce Empezando por su cruce, la raza puertorriqueña Qué bonito se ve de mi asomante Lo cercano perdido en lo distante Qué bonito se ve de mi asomante Lo cercano perdido en lo distante Ay, lelola, ay, lelola, ay, lelola Oh, mañana celestial Qué lindas están las estrellas La luna duerme con ellas y el sol se quiere asomar El turpial y el ruiseño Anuncian ya en la mañana Que sus colores derrama cuando se despierta el sol Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Y canta Lelola, 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 ay, lelola, ay, lelola, ay, lola, ay, lola, y, lola, y, lola, y, lola, y, lola, y. El canaú se ve inquieto, el cielo es plomo parejo, el aire está suspendido, no se escucha ni un ladrido, todo anuncia una tormenta, todo es ansiedad, el instinto va avisando, viene un temporal. Un bramido corta el cielo, temporal, las madres hoyosan ruego, temporal, en los ojos duele el verde, temporal, y es la cosecha que se pierde, temporal, el cielo está oscureciendo, todo es ansiedad, ya se espera el cimbronazo, va llegando el temporal, temporal, allá viene el temporal, 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 allá viene el temporal, 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 allá viene el temporal, 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 allá viene el temporal, que será de mi bolinque, cuando llegue el temporal, que será de Puerto Rico. María pide limona en la capital, María en la muchedumbre en la soledad, María, que ya fue reina en la serranía, que abandonó su campiña por la ciudad, María pide limona en la capital, pisando mil adoquines de soledad, María, que suena esta María, María, que suena esta María, María, María pide limona en la catedral, no brilla su pelo negro y quemada, María tuvo mil sueños que ya se fueron, fantásticas aventuras que la perdieron, María, que suena esta María, que suena esta María, que suena esta María, María pide limona en la catedral, María, ave María, 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 ave María, María María, ave María, María María, ave María, María María pide limosna en la catedral pisando mil adoquines de soledad con el permiso de San Juan ya me cansa la ciudad y si a San Juan no le está mal yo me voy a descansar paluquillo mi amigo que el sol es más fino y quema con sinceridad en el yunque respira y échate a andar calma tu sed en algún manantial que bonito se ve de mi asomante lo cercano perdido en lo distante y cantando vamos con nuestra inspiración en un sencillo homenaje a don César Concepción en un sencillo homenaje a don César Concepción en un sencillo homenaje a don César Concepción pa' San Germán, pa' mi plena derechita pa' aquí vamos a celebrar la cadena de campeonato sin igual a la memoria de aquello a sus luminos verán ya me voy con mi plena y con su gente a vacilar a caballo vamos pa' aquí vamos a celebrar ya con pueblo perfumado por la esencia del café desde lejos se te ve sobre un monte recostado pasa un millón por tu lado queda frescura a tu suelo y arriba el celeste pero corona tu poderío y el que está cerca del río y termina cerca del cielo y termina cerca del río y termina cerca del río el fútbol y termina cerca del río y termina cerca del río el hombre Gracias por ver el video.